esta semana en la pregunta más preguntada la pregunta ganadora la hyundai tucson de los años 2016 al 2020 este vehículo que viene con diferentes motorizaciones la de la casa es decir la que trae magda motor el concesionario tiene con un motor que no es gd y el motor gd y puede venir también una versión turbo y cada uno de ellos tienen consumo ligeramente diferente aunque andan todos cercano a los 30 kilómetros en la ciudad este vehículo no tiene tantas fallas comunes que podamos decir lo mismo de hyundai de los plásticos interiores las suspensiones débiles pero eso es parte de hyundai de kia en todos sus modelos puede ser un buen vehículo yo preferiría la de la casa hyundai tucson 2016 en adelante la pregunta más preguntada de esta semana